La Universidad Miguel Hernández celebra también esta semana su Semana Cultural en el Campus de las Salesas. Una visita al Castillo de Orihuela, un torneo deportivo, la final de la Liga de Debate del Taller Permanente de Oratoria y Debate o una conferencia sobre el poeta Miguel Hernández son algunas de las actividades que ha organizado la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela para celebrar la Cuarta Semana Cultural Salesas. Estas jornadas han comenzado en la mañana de hoy en la sede de las Salesas del Campus de Orihuela con la celebración de la final de la Liga de Debate y se desarrollarán hasta el próximo jueves 6 de abril. Mañana martes, día 4 de abril, a partir de las 10 y media de la mañana, Cruz Roja impartida un taller sobre primeros auxilios en el aula 2.4 del edificio Casa del Paso de la sede de las Salesas en el Campus de Orihuela, mientras que por la tarde a las 4 está programada una subida al Castillo de Orihuela y una visita a los murales de Miguel Hernández en San Isidro. El 5 de abril, a las 10 de la mañana, comenzará el Torneo Deportivo de Fútbol 7 y Padel en las pistas del Palacio del Agua de Orihuela. Por la tarde, a las 4, en el aula 2.1a, se llevará a cabo una mesa redonda en la que participarán diferentes asociaciones como Vega Baja Acoge o Asoca Orihuela, con el fin de promover el voluntariado entre la comunidad universitaria. Asimismo, a las 7 de la tarde, el profesor del Área de Literatura Española de la Universidad Miguel Hernández, José Luis Ferris, impartida la conferencia Miguel Hernández, mito y realidad de un poema. Las actividades concluirán el próximo jueves 6 de abril con la realización y degustación de paellas. La cuarta Semana Cultural Salesas está organizada por la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Judíricas de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Facultad y el Ayuntamiento de la localidad.